Este jueves 6 de septiembre a partir de las 14 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te invitamos a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios porque hablaremos sobre la flamante inauguración de un edificio situado en pleno casco de nuestra ciudad capital. Por otra parte dialogaremos y abordaremos la aplicación de tecnología en la prevención del cáncer de mama. Y por último haremos una reflexión sobre la fluctuación que tiene el dólar y cómo impacta en la economía nacional y provincial. Este jueves te esperamos como siempre a partir de las 14 horas en Canal 7 de Jujuy.